Buenas, buenas, bienvenidos a un episodio de Aqua Gaming, estoy cambiando un poco la luz para que se me vea un poco mejor la cara y nada, ahora sí, continuamos aquí con Alien Isolation, capítulo 37 creo, si no me equivoco y acabo de grabar el 36 y el 35 y el 34 creo que también los acabo de grabar todos seguidos y van a ver algo increíble, el puto alien salió de ahí arriba y yo tengo que abrir esta puerta con esto, acá es decir, el alien me va a salir al lado mientras yo abro la puerta, es toda una táctica estos hijos de puta me cagan con eso como me cagan eh, como me cagan con esto son la bosta viejo son la bosta, no pueden poner acá la bosta total y absoluta un asco todo, un asco o sea, me ponen las trampas más sucias al final del juego, hijos de puta hijos de puta acá hay otra cosa que salía de aquí por allá anda un asco viejo eh, un asco no veo un pomo no veo un pomo deja de hacer ruidos escucho un save escucho un save está acá, no? siiii que no me maten ahora, por favor gracias gracias no, acá no me meto ni en pedo tengo muy malas experiencias va a salir de ahí, va a salir de ahí voy a volver a la estación hasta que le sea indicado por el coordinador de emergencias orbitales estoy seguro de que va a salir de ahí el hijo de puta es que por acá no hay salida de alguien, yo no veo es imposible que salga por acá yo no me quiero meter en los putos ductos ya, no, no quiero no, en serio, no no, 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 no tengo que salir por ahí me cago en la hostia tengo que entrar de emergencia dedicarse a su punto de evacuación del signado y esperen a su coordinador sintético de emergencia hijos de puta, eh hijos de puta que son me lo hacen a propósito la puta que los parió la puta que los parió no, no no, no 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 nadie Estoy todo hecho mierda acá, ¿qué querés que haga? Ahí viene el alien. Ahí viene el alien. Por acá no puede salir, ¿no? A ver. Tengo que encontrar una ruta... Ok, sí, pero ya llegué hasta acá. ¿Y a dónde querés que vaya ahora? Me cago en tu familia. Esto no lo puedo usar. Generador operativo, dice. ¿Qué es el generador operativo esto? ¡Oh, mierda! ¿A dónde concha me escondo ahora? ¿Viene para acá y lo hago, eh? No, 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 no. A ver, me lleva la que me trajo. Mierda, es que no lo veo. Mierda, es que no lo veo. Mierda, es que se hace donde mierda está. Se fue. Evac, dice. No lo veo. ¿Puedo decir que es lo que tengo que hacer? ¿Puedo decir que es lo que tengo que hacer? ¿Puedo decir que es lo que tengo que hacer? No te quedes mirando, vieja, porque me das miedo. Bien podrido con el costo de emergencias de Poronga. Esto no puedo usar. Creo que tengo que ir para allá, donde está aquel safe. Emergencia, diríjanse a su punto de evacuación designado y esperen a su coordinador sintético de emergencia. A ver, vamos a intentar. Estoy poniendo tenso, me estoy poniendo tenso. Fallo en el estabilizador orbital. Abandonen la estación. Abandonen la estación. ¿Este alien anda por aquí? No sé. Pero bueno, vamos a arriesgarnos, ya fue. ¿Qué pierdo? ¿Una vida? A tomar por culo el alien. Que no lo veo. Que no lo veo. Acuérdense en la estación. Esto no es un simulacro. ¿Qué pierdo? Mierda, ¿cómo saltó ahí? Hijo de puta. Hijo de puta, ¿lo vieron? No sé qué tengo que hacer ¿Qué es eso? ¿Una caja? En serio, no sé qué tengo que hacer O sea, me encantaría que me dejes en paz para poder encontrar mi puto objetivo, alguien de mierda ¡Emergencia! ¡Chao! ¡Oh! Me asusto Necesito... Ok ¡Ay carajo! Me asusté ¡Emergencia! Puta madre, me asusté Me encantan estos juegos El tejito Vale, mierda, andate Te va con la estación Está siendo perrito guardián. No intenten volver a la estación hasta que esté indicado por el coordinador de emergencias orbitales. No, no. Casi, casi que me la pone. Casi, casi que me la pone. Casi, casi que me la pone. Casi, casi que me había visto. Casi, casi que me la pone. Evacuen la estación. Esto no es un simulacro. Casi, casi que me la pone. 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 Otra vez la puta música. Casi, casi que me la pone. 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 Toma, quémate. Presiento que lo vamos a volver a ver. Qué pesado que sos, papá. Qué pesado que sos, papá. Qué tipo insoportable, qué insufrible. Me vas a acordar de una persona que no voy a decir el nombre para no ofenderla, pero... Qué insufrible que sos, por el amor de Jesús. ¿Me podés decir de una vez? ¿O te quemo la cara, conche de tu madre? Bueno, está bien, vos lo que sí, vos lo que sí. Vámonos a la mierda. Sí, sí, ándate la mierda, mira. No me jodas, no me jodas, no me jodas, no me jodas. Mierda, puto alien del orto. Dije que no me quería meter a los conductos porque justamente pasa eso. El puto alien se mete a los conductos. Yo sabía que en algún momento se iban a meter, yo sabía. Yo, o sea, era obvio, era obvio. En las películas era así, era el puto alien andaba por todos los conductos. Y nadie se quería meter a los conductos a buscar a alguien. Y todos los que se metieron habían muerto. Entonces era obvio. Pero claro, hay que usar los conductos. Sí, es súper inteligente usar los conductos, ¿eh? Guardar, guardar y acabar este capítulo, obviamente. Así que nada, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio. Estamos a punto de irnos a la torre en si volver a nuestro hogar, dulce hogar. Que Sebastopol se caiga, que se vaya a la mierda, que explote, no sé lo que le va a pasar a Sebastopol. Pero en fin, solo quiero irme a mi casa. Así que nada, nos vemos en el siguiente episodio para saber la resolución de esta historia. Vamos a ver, por fin, si nos vamos o si nos quedamos en Sebastopol. Así que espero que les haya gustado y pueden dejar comentarios, likes, etc. Y les mando un enorme abrazo a todos. Gracias por seguirme hasta acá. Y gracias a todos los que me sigan, incluso después de esto. Y ya veremos si el siguiente episodio es el último. Ya veremos entonces qué nueva serie habrá en el canal, ¿eh? Así que nada, nos vemos en la próxima. Con más sabor de aiming. Adiós.